Hola Ciari, buenos días para ti y para todos los que nos sintonizan a esta hora. Estamos justo en las inmediaciones del Teatro Teresa Carreño, a las afueras de la Sala José Félix Riva. El espacio escogido para la realización de este foro, como tú lo mencionas, Conjura Mediática contra Venezuela. Participan invitados nacionales e internacionales. Comienza, está comenzando justo a esta hora el foro, se va a extender hasta mañana. Y bueno, nosotros justamente hemos aprovechado la oportunidad para llevarles a ustedes las impresiones de algunos de los invitados que están aquí. Nos acompaña Carlos Alberto Almeida, mejor conocido como Beto Almeida, periodista brasileño, presidente del canal Ciudad Libre de Brasilia, además periodista del canal del Senado de Brasil. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, buenos días. Bienvenido a Venezuela. Una gracia, muchas gracias estar acá, una alegría. Bueno, hay evidentemente un tema central en esta actividad y es, digamos, lo que se plantea como una conjura en contra de la revolución bolivariana, en contra de Venezuela, una conjura de parte de distintas transnacionales de comunicación en el mundo. Desde Brasil y desde su óptica, ¿cómo observa lo que está pasando? Bueno, primero yo quiero confirmar que existe una conjura internacional. El caso de Brasil es muy evidente como los grandes medios locales e internacionales en Brasil están totalmente en ofensiva, agresiva contra Venezuela. Incluso con una mirada que es, primero para desprestigiar a Venezuela sus conquistas sociales, pero también para decir que acá hay un proceso de dictadura. ¿Cuál es el segundo objetivo de eso? Apartar Venezuela de Brasil, que no puedan colaborar. Y hoy tiene una excelente colaboración. Eso viene de la profunda amistad entre el comandante Chávez y el presidente Lula, una amistad entrañable, pero traducida en una cooperación económica, comercial muy fuerte, política muy fuerte, pero que también se puede llegar a una cooperación comunicacional más amplia. ¿De qué manera ve usted que se ejecuta, que se lleva a la práctica esa conjura? ¿Qué hechos puntuales tal vez usted ha apreciado que son tergiversados, manipulados, para mostrar una imagen distinta a lo que realmente sucede en Venezuela? Te doy un ejemplo clarito. La Asociación Nacional de Periódicos de Brasil sacó una nota oficial y una carta aberta al presidente Nicolás Maldú para protestar contra la dictadura y la violencia, la violencia que él estaría practicando contra el pueblo de Venezuela. Entonces, es una manera de confundir la opinión pública y la sociedad brasileña, porque esta asociación fue la misma asociación que apoyó la dictadura y el golpe militar en 1964 en Brasil y apoyó toda la dictadura durante todo el tiempo y contra todos los movimientos sociales, las propuestas democráticas. Entonces, eso es una idea clara que se unen todos los periódicos del país para criticar oficialmente e institucionalmente a Venezuela. Y eso es una práctica de conjura, porque en la realidad se monta un circo, una especie de circo, para recibir a esa señora que fue allá para una propuesta sinistra, que es Corina Machado, y que la presentaron como si fuera una heroína. Y ahora se sabe que ella está implicada en planos muy sinistros, incluso de acusar de magnicismo. Usted ha estado en Venezuela en distintas oportunidades durante los últimos años. Ha seguido muy de cerca lo que sucede en nuestro país. Podríamos decir que lo que sucede o ha sucedido en nuestros últimos tres meses no es nada nuevo. Sin embargo, tiene unas particularidades. ¿Qué diferencias ve usted entre las acciones que se acometieron por parte de grandes medios de comunicación en contra de la figura del presidente Hugo Chávez o durante la presidencia de Hugo Chávez y lo que vemos ahora frente a un líder distinto, pero que va con el mismo proyecto que es el presidente Nicolás Maduro? La primera vez que venía a Venezuela, yo la conocía solamente por las canciones de Alí Primera, las casas de cartón, ¿no? Y en ese momento yo vi, y venía acá, y vi un país repleto de miseria, de analfabetos, de mortalidad infantil muy elevada, de una injusticia muy clamorosa. Después, cuando ya venía en la época del presidente Chávez, incluso lo conocí en Brasil personalmente, pasamos a colaborar con la fundación de Telesur, yo fui observando la transformación, el cambio. Primero la dignidad del país, después la conciencia política, que todo lo que es la oligarquía, la oligarquía de América Latina no quiere, pueblos conscientes. Y después las conquistas sociales, ¿no? Superando el analfabetismo, bajando la mortalidad infantil, distribuyendo renda, el aumento del salario mínimo, una política laboral, una política de legislación laboral, que Brasil lo tiene también. El presidente Chávez era muy admirador del presidente Vargas, que fue quien creó los derechos laborales del pueblo brasileño. Y después, cuando en Brasil tenemos Lula, el acercamiento, la cooperación entre Lula y Chávez, fue permitiendo un proceso de participación de Brasil acá también, en la construcción de obras importantes de infraestructura. Entonces, yo veí todo eso caminar, esa trayectoria, y después ver que el imperialismo teme el crecimiento del rol, de la influencia protagonista de Venezuela en América Latina y en el mundo. Por eso el ataque que se hace ahora contra el presidente Maduro y contra la revolución bolivariana. ¿Cómo vislumbra usted los acontecimientos a futuro corto o mediano respecto a la conducta de los medios de comunicación? Porque en el caso venezolano, de lo que se ha dado en los últimos meses, tal vez esos focos de violencia han venido desapareciendo, pero uno observa en algunos medios de comunicación que el intento es constante. ¿Qué puede esperarse de los grandes medios de comunicación, las transnacionales de la comunicación, respecto a cómo se presente a Venezuela en los próximos meses y a futuro? Yo creo que se debe esperar lo peor posible, porque el imperialismo no tiene otro camino a no ser ampliar su agresividad. Lo está haciendo en Ucrania, lo está haciendo en Siria, lo está haciendo en Irán, en todas partes, y ahora también en América Latina. Lo hicieron antes contra Bolivia, ¿no? Y UNASUR intervino para fomentar una salida política y garantizar la democracia. Igual UNASUR está haciendo acá hoy, en Venezuela, para fomentar el diálogo, la paz. Y yo creo que hay que prever que ellos no van a cesar, van a ampliar, porque cada acuerdo que se hace entre China y Rusia, entre Rusia e Irán, entre Brasil y Rusia, entre Brasil y China, eso asusta al imperio, porque ve que los países que conforman un campo antiimperialista mundial están cooperando cada vez más. Pero lo que creo que es necesario hacer es que esa cooperación no sea solamente en el plan económico y comercial, sea también en el campo comunicacional, creando una otra plataforma para que el mundo pueda saber la verdad, lo que pasa en Venezuela y en Brasil. ¿Cuáles serían las características de una plataforma como esa que usted propone? Es decir, en los hechos, ¿cómo se evidenciaría? ¿Cómo se construiría? Tiene que ser basada en la comunicación pública, en la comunicación comunitaria, en la comunicación democrática, porque la comunicación del mercado es una comunicación cada vez más monopólica, oligopólica, y está vinculada directamente a los planes bélicos del imperio. Lo que hace Ucrania hoy es deformar completamente, lo que hace Venezuela también. Hay que expandir la comunicación pública, hay que cualificarla, hay que multiplicar el número de medios. Por ejemplo, Brasil tiene excelente comunicación, cooperación con Venezuela, pero en el plan comunicacional no la tiene. Hay muy poco. Eso se podría, las TV públicas de Brasil, tener mucho más acuerdos de cooperación con la comunicación pública de Venezuela. Eso es un camino que tenemos que hacer. Por eso, creo que en el marco de UNASUR, en el marco de SELAC, la agenda de la comunicación debería hacer parte de una cumbre especial de los mandatarios para discutir la comunicación. Eso no debe ser cosa solamente de especialistas y de periodistas, porque hoy se ve que la comunicación es parte de la guerra, de la agresión, para socavar, destruir los procesos de cambio como la revolución bolivariana. Bien. Muchísimas gracias, señor Almeida.